Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bien. Marcelo, de entrada, nada mal para su primera experiencia internacional, ¿no? Jugando en un país distinto al suyo, en seis meses estar en una final. ¿Lo imaginaba desde que iba a venir a Colombia? No, sinceramente no, en tan poco tiempo no. Más, sobre todo, cuando hay un proyecto nuevo, con muchos jugadores nuevos, un cuerpo técnico también que no estaba hace mucho tiempo en el club. La verdad que a medida que fue pasando el torneo nos fuimos acomodando, nos fuimos encontrando con los resultados, con el funcionamiento y hoy la verdad que nos encuentran en un buen momento y jugando una final. Marcelo, y en ese escenario, digamos, de cambiar de país, fue muy distinta cambiar la rutina de ir a un país distinto, una cultura diferente, más allá de que un entrenador, pues, también extranjero, pero ¿fue muy distinto todo para usted en este 2024? Sin duda, sí, sí. Es un fútbol también diferente. Por ahí el fútbol de donde yo venía, que era el argentino, es un poquito más dinámico también, un poquito más friccionado. Me encontré acá con un poco más de espacio, en cierto, en el mediocampo, equipos un poquito más abiertos, pero también tienen otras características diferentes, que había un delantero más veloce, más potente, más con físicamente mejor estructura. La verdad que fue un proceso de adaptación, en donde lo fuimos estudiando, tuvo también mucho que ver el funcionamiento del equipo y nada, todavía, ojalá que podamos terminar de la mejor manera. Bien, y la última de mi parte, porque mis compañeros también le quieren preguntar, es si le preguntaran por el secreto de Independiente Santa Fe, ¿cuál es para ser finalista? El sacrificio. Yo creo que es un equipo muy sacrificado, humilde, a la hora de recuperar, de correr, de presionar. Eso creo que es lo que caracteriza hoy a Santa Fe. Nosotros podemos tener el funcionamiento, podemos hacer los goles, podemos tener el alconcero, pero desde la humildad y desde el sacrificio parte de todo. Creo que la predisposición del jugador y tanto como también del cuerpo técnico fue lo que fue armando todo este funcionamiento y que hoy nos lleve a una final. Marcelo, buenas tardes. Bueno, primero, felicitaciones. También felicitaciones a usted por el gol, muy importante lo que está haciendo ahora en Santa Fe. Y preguntarle, ¿cómo estaba ayer el grupo antes del partido? Porque la verdad es que el reto antes de empezar a jugar era bastante complicado, ¿no? Un Tolima que jugaba en casa y si bien es cierto que no es buen local, el reto era muy complicado. Entonces, ¿cómo estaba el grupo? ¿Estaban mentalizados? O sea, ¿el ambiente sentía que iban a ser finalistas? Sí, nosotros tuvimos una semana muy especial. La preparamos como una final. Para nosotros era una final adelantada. Jugamos contra uno de los mejores equipos también. La verdad que nos aferramos mucho a lo nuestro. Nosotros veníamos teniendo un buen funcionamiento, un buen cuadrangular, con buenos números. Sabíamos la necesidad también del rival, pero eso no iba a significar que nosotros no salgamos a jugar como lo veníamos haciendo. Partiendo de atrás hacia adelante, manteniendo bien las líneas, saliendo a presionar. Sabíamos que íbamos a tener situaciones en un rival que a medida que pasen los minutos iba a salir a dejar espacio. Lo tratamos de aprovechar. Tuvimos esos dos goles de ventaja y varias situaciones más también. Y nada, por suerte lo pudimos cerrar al partido también. Terminamos sufriendo por ahí quizás un poco a lo último, pero ya también por el desgaste, la inercia y obviamente un poco el cansancio, pero creo que sacamos el carácter suficiente como para sacar el partido adelante. Marcelo, un saludo y felicidades. ¿En qué momento el profesor Peirano entiende o le da la vuelta a la situación de pasar de los cuatro defensas a los tres? Porque bien decía Daniel en el arranque del programa, antes de encontrarnos con usted, que nosotros hicimos la pretemporada de esos partidos amistosos y Santa Fe jugaba con cuatro defensas. ¿En qué momento el profe dice, hombre, muchachos, vamos a hacer tres centrales, vamos a jugar con hombres por fuera? ¿Y qué significó ese cambio en el equipo para mejorarlo? No, bueno, habíamos arrancado el torneo de una manera, no nos dieron el resultado, tampoco el funcionamiento. Creo que ahí está la virtud también de un técnico en donde analiza la situación, analiza las características de los futbolistas. Propuso la variante que en la pretemporada también la habíamos trabajado, no en los amistosos, no en los partidos oficiales, pero ya sabíamos y teníamos un conocimiento del sistema, teniendo la característica también de los centrales y de los medios campistas que tenemos, nos fuimos afianzando, nos fuimos convenciendo. Obviamente también después ayudó los resultados, pero bueno, sabíamos que en ese momento necesitábamos un cambio, el profe lo hizo hacer justo en el momento adecuado y de la forma adecuada también, porque fue creo que en un partido donde calzó también muy bien el sistema y sobre todo lo pudimos sacar adelante en cuanto al resultado. Ortiz, saludos, ya está en la final, ya se viene Bucaramanga, primer partido allá en la ciudad bonita, en el estadio Alfonso López, ¿cómo jugar ese encuentro? O sea, se dice y hemos notado que Santa Fe sale a jugar igual de local que de visitante, es una de las cosas buenas que tiene, pero ¿cómo afrontar un encuentro de final sabiendo que se va a definir de local en el campín y que esa puede ser la cuota inicial para una nueva estrella para Santa Fe? Bueno, sabemos que es una final de dos partidos, de 180 minutos, pero como te repetía antes, nosotros lo vamos a encarar de la misma manera que encaramos el partido con Tolima. Bueno, nosotros no tenemos la característica por ahí, si bien en circunstancias del partido te lleva a replegarte, porque necesitas descansar, necesitas volver a retomar la confianza, nuestra idea siempre es tratar de presionar bien arriba, de jugar en corto y cuando nos pide la jugada, jugar directo también. Así que veremos cómo se va llevando el partido, cómo se va desplegando, pero nosotros tenemos la idea clara de siempre tratar de presionar, de ahogar al rival y de jugar de la misma manera que jugamos de local. Eso creo que es lo que nos llevó también a ser un gran cuadrangular y trataremos de ir por la misma senda. Marcelo, ¿qué tal con Carlos Valdés? Muchas felicitaciones por la clasificación a la final y la pregunta, o bueno, mejor dos preguntas. La primera, ¿cómo manejar el favoritismo o si se sienten favoritos? Claramente Santa Fe es una institución que ha ganado ya varios títulos frente a esta posibilidad de Bucaramanga. Y la segunda, si han tenido la oportunidad de conocer un poco más esas características que pueda presentar Bucaramanga, ya hablando tácticamente de lo que Santa Fe tiene que cuidar o al menos intentar defender para tratar de ganar esta final. Se congeló. Y a ver si lo recuperamos. Está absolutamente congelado. Marcelo Ortiz. Eso, ahí está. Ahí lo recuperamos. Qué pena, Marcelo. Por un segundito habíamos perdido la comunicación. Creo que ya la retomamos. ¿Alcanzó a escuchar la pregunta de Carlos Valdés? No, no, perdón que se interrumpió un poquito y no lo pude entender. Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito más corto otra vez. No, que cómo manejar el favoritismo claramente de Santa Fe frente a Bucaramanga en estas finales. Y si tácticamente algo que nos pueda referenciar de lo que ya ustedes han visto de Bucaramanga, que Santa Fe tendrá que cuidar. No, en cuanto al favoritismo, nosotros o yo personalmente no lo siento así. Creo que los dos equipos hicimos méritos para estar en la final. Obviamente hay un equipo denominado grande como lo es Santa Fe y la responsabilidad es más para uno que para el otro. pero Bucaramanga ha demostrado ser uno de los mejores equipos también del torneo. Es un equipo similar al nuestro, en cuatro características. Tiene una línea defensiva también muy buena con tres centrales también firmes. Así que nosotros trataremos de primero obviamente mantener el cero, que es lo que nos trajo hasta acá y lo que nos hizo llegar a una final y lo que nos hizo tomar también la confianza. Y después tenemos un goleador, tenemos medio compista en lo cual rompen línea y tratan de llegar al área, que hicimos varios goles así. Tenemos nuestras armas también de la pelota parada. Tenemos recursos para tratar de romper a un equipo así tan serio como es Bucaramanga. Así que veremos, veremos a ver cómo se termina dando la final y trataremos de que sea el resultado. Bien, Marcelo. Y lo último le pregunto por un compañero, Facundo Agüero. ¿Cómo está? ¿Puede llegar para el día sábado? ¿Se pierden los dos partidos de la final? ¿Qué nos puede anticipar de su colega? No, bueno, lo de Facundo, tengo entendido que hablé con él, obviamente tengo una relación muy cercana, no hay todavía un diagnóstico, no hay un estudio médico que determine qué es lo que tiene, solamente son las sensaciones, la que la tuvo él, sintió una fuerte contractura ahí en esa jugada, en la que obviamente decidió salir por precaución y también porque el partido estimaba también estar al 100%. Nosotros tenemos la esperanza de que obviamente él pueda llegar a jugar la final y si no puede jugar los partidos que llegue por lo menos a uno, para nosotros es muy importante, sabemos del sacrificio que está haciendo, el dolor que le causa también esta lesión y que cada uno que es futbolista tiene esta racha de lesiones y sobre todo que te llegue en una instancia tan decisiva donde el equipo se está jugando cosas importantes y está peleando un título, es un montón. Bien, y la última pregunta, casi nunca me la responden, siempre las hago cuando se viene una final, casi nunca logro que la respondan, pero si pudiera elegir un jugador del rival de Atlético Bucaramanga hoy para su equipo, ¿a cuál elegiría? Bueno, yo no tengo mucho conocimiento todavía obviamente del fútbol en general y colombiano, pero yo obviamente de lo poco que he visto y también cuando lo he enfrentado, Zambuesa me ha parecido un jugador también muy interesante, por característica, por técnica, por visión, pero bueno, ojalá que que lo podamos neutralizar y podamos estar bien nosotros. Bueno, le agradezco por responderla, realmente, habitualmente me la gambetean, usted la aguantó bien como buen central que es. Muchas gracias, Marcelo, un abrazo, que esté bien. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias y espero que tengan muy buenas tardes.